Dios les bendiga, mi nombre es Carlos Guadaño, soy el pastor y fundador de la iglesia Corona de amor por pura gracia de Dios. Empezamos a evangelizar en 1988 en la comunidad hispana en Rolling Metals y habíamos presentado algunas películas al aire libre y llegaba mucha gente a escuchar el mensaje de Dios y yo no me esperaba que llegaran tantas personas y después al final de las películas nosotros evangelizábamos. Tenía algunos hermanos de una iglesia que me apoyaban a dar folletos y dar seguimiento a las personas que llegaron y después en los hogares y alguno de esos hombres me dijo vaya nunca hemos escuchado a gente hablar acerca de Dios y de Jesucristo como ustedes y para mí eso fue una manera que Dios me confirmó que lo que estábamos haciendo era de Dios. Abrimos ya reuniones en un apartamento donde yo estaba viviendo y yo estaba rentando a finales del 88 y después de hacer eso algunos años empezamos a rentar en Rolling Metals hay una iglesia americana que nos empezó a rentar empezamos ahí a celebrar cultos. Los primeros años fueron bastante difíciles porque a veces las personas se mostraban abiertas a las dos semanas se desanimaban se regresaban al mundo y Dios estaba pues tratando realmente conmigo. Eventualmente yo llegó a ver un grupo un grupo de personas este ya un grupo un poquito más macizo un poquito más estable entre varios de los convertidos me acuerdo de la conversión de un amigo y siervo de Dios llamado Francisco Bautista que llegó a un ensayo de alabanza. Alguien lo invitó a un ensayo no yo no entendía pues para qué lo invitan a un nuevo un ensayo. Después del ensayo le compartí el evangelio se entregó al Señor y luego su esposa se entregó y después muchos de sus parientes se entregaron en los siguientes meses y años y muchos de ellos están en la iglesia y así como esa familia también diferentes familias también Dios empezó a tocar sus corazones y que recibieran el precioso mensaje del evangelio. Siempre teníamos ahora sí la visión de ir a visitar hogares de tocar puertas también de dar seguimiento a personas que habían llegado a la iglesia teníamos y tenemos un pasión por las almas perdidas las que están sin Cristo Jesús y este gloria a Dios por ello. A la vez yo ya empezaba ya y había empezado yo a predicar pues los domingos era yo este apenas este un estudiante del seminario teológico de Trinity en el estado de Illinois en la ciudad de Deerfield y apenas me había este recibido entonces este todo todo esto era bastante nuevo para mí estar al frente de una iglesia pero Dios les dio su misericordia vimos a muchas personas que se entregaron al Señor y y este y vimos familias que se entregaban de personas que habían sido borrachos personas que habían sido tirados a los vicios y a los drogas que ahora dejaban toda esa mundanalidad me acuerdo que también este pasamos en diferentes templos donde nos rentaban era era difícil la vez porque la por un lado la bendición la iglesia iba creciendo y después resulta que ya no ya no cabíamos quizás en en algún salón que alguna iglesia americana nos estuviera rentando y luego buscábamos algún lugar más amplio eso era difícil porque siempre pues el tener que moverse de un lugar a otro y por lo tanto pues teníamos la visión de poder este comprar una propiedad pero aquí en los suburbios de las afueras de Chicago está carísimo está carísimo este comprar cualquier propiedad y empezamos nosotros a pues apuntar bastante de los diezmos ventas de comida lo que llamamos talentos y siendo sabios mayordomos de los recursos que Dios nos dio y después de movernos en cuatro o cinco diferentes lugares eventualmente llegamos aquí a Palatine que está pegado a Rolling Meadows donde iniciamos y compramos fue junto con una iglesia americana este compramos este la propiedad de aquí el 431 al norte de la Quentin Road Dios nos bendijo para que pudiéramos poner una un enganche bastante fuerte y pudimos conseguir un préstamo con la ayuda de la denominación al cual estamos afiliados las iglesias evangélicas libres de América y hemos estado pues aquí desde el desde el 2000 este 4 en adelante pero bueno este déjeme regresar un poquito en la historia a lo largo también de la historia de la iglesia en los noventas Dios nos permite también este a sembrar dos iglesias hijas o dos visiones como también le llamamos una en Huaconda que se llama este Cristo es la roca que a lo largo de los años han tenido diferentes pastores pero es de mucha satisfacción de que de alguna manera la iglesia corona de amor se ha podido reproducir este en aquel otro suburbio y también la segunda iglesia este ahora tiene por nombre manantial de vida ubicado en Round Lake Illinois y fueron siervos este es que estaban aquí en la iglesia lo que nos ayudaron este a iniciar y y esas obras pues ya continúan con diferentes pastores pero siempre con la doctrina y siempre pues en el movimiento Dios nos ha permitido aquí en la iglesia tener buenos este siervos que predican la palabra que pueden enseñar que les gusta evangelizar Dios ha levantado también a hermanos que son hábiles para para cantar y tocar instrumentos Dios usa sus vidas y bueno este estamos nosotros este agradecidos por lo que Dios ha hecho pues en todo este tiempo también Dios nos permitió hace algunos años este contratar a a un segundo pastor y él es el pastor de los adolescentes su nombre de él es Jonathan Pearson fue un misionero por muchos años o algunos años en Venezuela se casó con una una cristiana de Venezuela y él con el apoyo de ella por ya por unos cinco o seis años en danle atención y ministra a los adolescentes en la iglesia es decir a los que están en en Junior High lo que sería como secundaria y High School también y hay bastantes eventos para ellos y esto pues ha sido de bastante ayuda porque nuestros hijos que son estudiantes van a aprender aprendiendo pues el idioma de este país las costumbres los dichos etcétera y es importante pues compartir con ellos el evangelio también Dios nos permite también tener un fuerte ministerio a los niños y ya desde algunos años también hemos este contado con la ayuda de directores en ese ministerio que por el mucho tiempo que le invierten igual les hemos respaldado con un poco después de apoyo el apoyo económico pues así de esta manera pues valorando su gran esfuerzo bastante niños en la congregación y cuando hacemos las escuelitas bíblicas de vacación están llegando cien y más de cien niños este cada día de escuelita bíblica bueno es una gran bendición para estar este aquí sirviendo todos estos años contamos también este con este líderes en varios ministerios en varios ministerios en varios ministerios llevando la carga de la carga de la obra conmigo por este lugar al cual Dios nos ha llamado por allá en 1988 o 89 escogimos el nombre Corona de Amor al pensar en el gran sacrificio que Cristo hizo el gran sacrificio que Cristo hizo al morir en la cruz pagando el precio de nuestros pecados ustedes se acordarán que él fue latigueado fue abofeteado pero también este le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y se lo apretaron duro a modo que las espinas apretaban contra su cabeza y aún salía sangre de ahí y esa fue una corona no de un rey como Herodes pero fue un una corona de una corona de amor porque nos habla de una corona de amor porque nos habla del amor de Cristo nos habla del amor del Padre este que envió a su unigénito para que nosotros por medio de él pudiéramos alcanzar salvación ese es el mensaje que nosotros predicamos que Cristo murió por los pecadores que no hay salvación fuera de él San Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Llegué a la iglesia corona de amor llegué en junio de 1999 la iglesia era mas pequeña había como unos 150 miembros la iglesia estaba localizada en Arlington Heights en Hines Road y Arlington Heights Road estaba en un edificio que se llama Countryside Church de allí cuando yo llegué 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 yo lleg Venimos con ellos que también estaban buscando un lugar para comprar y en el 2004 conseguimos esta propiedad donde estamos ahora en Palatine. La iglesia ha cambiado bastante a través de los años, se han agregado más familias, se han agregado más miembros. Estamos confiando en Dios y quiero narrar un poco la historia de la construcción. Nos mudamos aquí en el 2005, es una fecha muy memorable porque mi boda fue el primer evento aquí en la iglesia Corona de Amor. Entonces lo recuerdo muy bien, estuvimos trabajando a principios del 2005 en la construcción de la iglesia. Muchos hermanos y hermanas estuvieron aquí apoyando y gracias a Dios en junio del 2005 nos mudamos aquí a este lugar. Y estamos muy contentos, se han agregado más familias, muchos jóvenes y adolescentes han crecido aquí en la iglesia. Y estamos contentos porque Dios ha sido fiel a través de todos estos años. Y sabemos que Dios va a seguir obrando, cambiando más familias, trayendo más personas al conocimiento del Evangelio. Y pues Dios es maravilloso y podemos decir que nunca nos ha abandonado en las altas y las bajas de la vida de la iglesia Corona de Amor. Dios ha mantenido a nuestro pastor, a su esposa, a muchos líderes trabajando, a muchas personas trabajando y orando por este ministerio. Y pues damos la honra y la gloria de Dios porque Él es el que da el querer y el ser por su vida. Esta iglesia ha sido una grande bendición para mí desde un principio. En aquel tiempo yo me recuerdo llegué en el año 96. Mi esposa y yo llegamos como solteros, sin hijos. Y gloria a Dios que Dios nos ha bendecido en muchas maneras. He visto mucha diferencia en la iglesia, ¿verdad? Cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado en diferentes formas. Éramos en aquellos tiempos, éramos como unos 30 personas o 40 en domingo, ¿verdad? Y los días miércoles éramos muy pocos, como 20, podría decir. Y nos festejábamos los cumpleaños en los miércoles. Nos gozábamos bastante entre todos, ¿verdad? Y era una bendición. Y aún ahora, hoy en día, ¿verdad? Que volteo a un lado, volteo a otro. Y algunas personas que ni me acuerdo de sus nombres porque la iglesia ha crecido en diferentes formas, ¿verdad? Entonces, en este día, ¿verdad? Estamos tan agradecidos por lo que Dios ha hecho. Las pruebas, las luchas que la iglesia ha pasado. Ha sido una bendición porque de esa forma ha crecido la iglesia y se ha fortalecido, ¿verdad? Confiando y puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la iglesia sigue siendo bendición por aquellos que han crecido, ¿verdad? En esta iglesia se han desarrollado, ¿verdad? Nuestras hermanas, los Almora, ¿verdad? Que han crecido y han sido testigos de cómo se ha evangelizado en diferentes áreas de la iglesia, ¿verdad? Y yo quiero dar gracias a Dios por ellas y por muchos hermanos claves, ¿verdad? Nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Francisco Bautista, que ya no está aquí. Está creciendo una misión por allá en México, ¿verdad? Pero muchos hermanos que han sido claves en esta iglesia, nuestro pastor, su esposa, entre otros hermanos, ¿verdad? Dios ha sido bueno y ha sido fiel a la iglesia Corona de Amor. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios es bueno. Amén. Soy Ismael Santos. Tuve el privilegio de haber conocido a nuestro pastor Carlos hace unos 18 años. Lo conocí no en las mejores condiciones ni en los mejores momentos de mi vida. Fue un momento que uno de mis hermanos muriéndose en un hospital y ese día alguien le habló de nuestra situación y ahí es donde yo conocí a nuestro pastor. De ahí pasaron algunos meses, asistí a la iglesia. A pesar de yo haber conocido desde mi niñez, nuestro hermano Carlos fue un instrumento valioso en las manos de Dios para que yo y mi familia regresáramos a los caminos del Señor. A partir de ese momento he tenido el privilegio no ser uno más, un miembro más de nuestra congregación, sino ser parte del grupo que sirve en nuestra congregación. He tenido el privilegio de estar sirviendo como anciano de la iglesia. Junto con otros hermanos hemos servido con los adolescentes. He tenido el privilegio en diferentes años de estar sirviendo con la juventud. He estado sirviendo con nuestros hermanos varones, como líder de varones. Y saben, esta ha sido una experiencia maravillosa. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y durante esos años conocí a mi esposa. Nuestro hermano Carlos no solamente me bautizó, él nos casó, él ha presentado a nuestros tres hijos. Y hoy por hoy podemos seguir viendo en Corona de Amor no una iglesia más, sino es un lugar de refugio para toda familia que ha estado llegando durante todos estos años. Hermanos, yo les animo. Es una iglesia, si alguien me pregunta, se los puedo decir. Lo he dicho en las prédicas, tenemos el privilegio de predicar igual con nuestros hermanos ancianos. Y lo he dicho, esta es una iglesia cristocéntrica, es una iglesia bíblica y sobre todo es una iglesia que se predica única y exclusivamente la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga hermanos y adelante. El ministerio de niños en la iglesia de Corona de Amor es muy importante. En nuestras manos tenemos el futuro de los niños. Hay niños ahorita que no sabemos qué van a hacer cuando sean grandes, pero aquí tenemos futuros pastores, futuros maestros, futuros músicos en la alabanza. Y pues estamos sembrando en sus corazones la palabra de Dios a través de historias bíblicas, con música, con enseñanzas de la Biblia. Y tratamos de que este ministerio alcance a otros niños más que los que vienen regularmente a la iglesia. Tratamos de que, y estamos esperando también que tengan la salvación, que conozcan de Dios lo más importante, para que ellos en un futuro puedan ser bautizados. Tenemos también evangelismo para los niños de nuestra comunidad a través de la escuelita bíblica. Yo creo que este ministerio, en lo personal, para mí, creo que es un llamado de Dios a mi vida. Y también me gusta mucho, me gusta mucho ver a los niños como le dan a Dios y presentarles el evangelio. Y claro, también ver cuando ellos aceptan a Jesús en su corazón. Hola hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Ana Blen Cruz y yo llegué a Corona de Amor desde los ocho años. Pero cuando llegué, no era Cruz, era Quevedo, que no me había casado todavía. Y me acuerdo que llegué, llegamos porque mis papás hicieron moverse de iglesia. Y estaba un poquito yo nerviosa de tener que conocer a nueva gente, tener que ser nuevos amigos. Pero gracias a Dios que me ayudó a encontrar amistades aquí. Y creo que todavía muchos de ellos todavía vienen, asisten aquí a la Corona de Amor. Que es bonito ver cómo hemos crecido todos juntos y cómo ya tenemos nuestras familias. Tuve que conocer a mi esposo aquí, en los adolescentes también. Y este ha sido una bendición en mi vida. Y ahorita ya tenemos dos hijos, un hijo y una bebé. Y ahora ellos están creciendo y teniendo a sus maestros que eran niños, que yo era sus maestras antes, cuando estaban chiquitos ellos. Así que es interesante ver eso y bonito también ver eso. Mi nombre es Artur Estrada y soy miembro de Corona de Amor. Hoy gracias a Corona de Amor mi vida ha cambiado mucho. Puedo dar testimonio de que Dios es grande. Ya que yo venía de México y llegué a un evento a Jóvenes, que al hoy permanezco en el grupo de Jóvenes. Y fue a Gabriel Quevedo que me invitó un sábado, que fue el evento de Jóvenes. Y hasta el día de hoy, hoy permanezco aquí. Gracias a mi amigo Daniel Jiménez, que me apoyó también desde el principio, cuando no tenía transporte. Y en ese momento, yo, cuando vine al evento, me convertí a Cristo. Me convertí y acepté a Dios como mi único Salvador. Y hasta el día de hoy he sido bendecido. Gracias a Dios y Corona de Amor, que son unos hermanos muy acogedores. Cuando uno está solo y cuando uno viene del mundo y viene a Cristo, puede ver la transformación de los hermanos, que son muy atentos y son muy cariñosos, que están ahí cuando tú más los necesitas. Y gracias a los hermanos, a los varones, a los ancianos, que yo me he acercado a ellos. Gracias al Pastor, cuando ocupo un consejo para vivir la vida, para afrontar aquellas batallas que cuando uno no puede afrontarlas solo y ocupamos a Dios. Hoy, gracias a Dios, tengo ya dos años y medio en Corona de Amor. Y acepté a Cristo, me bauticé un 31 de diciembre del 2017. Hoy permanezco en el grupo de jóvenes. Estamos haciendo lo necesario para apoyar a los líderes. Y gracias a Dios, llegué a Corona de Amor. La misión que nosotros tenemos como Iglesia Corona de Amor es la de hacer discípulos, seguidores fieles al Señor, que no solo oyen la palabra, pero la ponen por obra. Ahora, eso es la misión. La visión es cómo lo hacemos, cómo logramos tener esta misión. Ahí es donde entran todos los diferentes ministerios. En el Ministerio de los Niños, se les enseña a los niños a ir a un salón por cada grado escolar. Empezando desde prekínder hasta sexto grado. En las clases de los adolescentes también se les explica el Evangelio. Ahí se les comparte el idioma que ahora ellos más prefieren, que es en el inglés. En las predicaciones que su servidor comparte, también siempre estamos enseñándoles y amonestándoles al pueblo de Dios a que caminen con Dios, a que lean la palabra de Dios, no solo en el culto, pero cada día en sus casas. Que busquen a Dios en oración, que lo alaben no solo en los cultos, pero en sus hogares, y donde quiera que vayan, en sus hogares, desde el lunes hasta el sábado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es con el fin de poder cumplir con esa misión, que a la vez es la gran comisión que el Señor a nosotros nos dio, de hacer discípulos. Hacemos los discípulos aquí en nuestra comunidad. Y también, hermanos, estamos empezando a hacer nuestra parte de extendernos a otros lugares. Hemos podido enviar a equipos de hermanos que van en giras misioneras. Muchos de ellos son los adolescentes y los jóvenes a quienes enviamos con líderes adultos y fieles que lleven la palabra últimamente lo hicieron en Puerto Rico. Lo han hecho también en diferentes partes de Estados Unidos, en Missouri. Hermanos, y eso también lo queremos seguir haciendo. Queremos decirle a todos los amigos que nos escuchan por este medio, primeramente, de que Dios te ama. Él sabe lo que has sufrido en la vida. Él sabe lo bueno y lo malo que te has portado. Él conoce tus pensamientos más secretos y más íntimos. Y Dios, con todo y eso, te está buscando. Dios te dice en su palabra, Venir a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Y así a la vez que Dios te invita a Él, también nosotros te invitamos a la iglesia. Porque aquí en la iglesia lo que nosotros queremos hacer es ayudarte, amigo, a que te acerques a Él. Ayudarte a que tomes el siguiente paso en lo que es tu vida espiritual. Ayudarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Le pidas perdón, nazcas de nuevo y empieces una vida nueva en el Señor. Te esperamos. Amén. 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 Gracias por ver el video